A la gente que me gusta que venga a vivir a toro, que venga a invertir, a comprar tierra, a sembrar café, plátano, a mejorar las vías, los invito, amigos, vengan, vengan al pueblo, vengan a este clima agradable, a esta gente maravillosa, esto es un paraíso, papá. Buenos días. ¿Cuánto hay que encimar? ¿Cuánto hay que encimar? ¿Cuánto hay que encimar? ¿Cuánto hay que encimar? Esta es la covía, mamá, pichico. Oh, qué chispa. Bueno, vamos.